Ahora sí, regresamos a Italia. Seguimos conociendo a la maravillosa Torino y ahora llegó el momento de conocer el lugar donde se divierten los jóvenes de esta ciudad. Este lugar es la Plaza Vittorio. Y ahí me voy a encontrar con un argentino que creó su propia cerveza en Italia. Mirá, cuando al segundo año de la facu, estudié ingeniería en Buenos Aires y al segundo año empecé a hacer birra en el garage de mi viejo y arranqué con la birra así, iba a la facu, con unos cajoncitos de birra y se las vendí a mis amigos. Estudié en Alemania para cervecer y volví a Argentina a intentar hacer algo propio. No pude engranar. ¿Estudiaste en Alemania cómo hacer una buena cerveza? ¿Todo? No, en Chile acá. ¿Dónde? En Alemania. ¿Cuándo pisás suelo italiano? Junio del 2011. Volviendo a Buenos Aires no pasó nada y empiezo de vuelta afuera a buscar. Y un día me voy a Milano porque tengo a todos sus amigos conocidos en Milano. Y estaba en Colonne tomando una cerveza de una marca. Y digo, yo podría hacer algo mejor. Se me pasó por realidad la idea de hacer una birra para Colonne. Para la zona de Milano. Sí, sí, sí. Como birras temáticas. Pero al final encontré la cajita. Esa cajita que tenemos ahí. Esa cajita que tenemos acá. Y dijiste, voy a crear esto. 2012, podemos ver acá, Colonne, Golden Ale, o sea, cerveza rubia, livianita, fresca. Muy bebible. ¿Para dónde hacés el proceso de esta cerveza? Buscando en ese pasado, en Alemania, encontré un lugar en la cervecería. ¿Dónde? ¿En Paularia? Había hecho una práctica, no. Paularia no, en otra cervecería más de Colonia. Y así arrancó. Y me hice 14.000 botellas de birra de golpe, mamá. Ahora hay que venderlos. Entonces me compré una zorrita. Sí, qué linda. ¿Ibas vos con la zorrita a dar vueltas por ahí? Sí, todo sí. Ligera. Ligera. La birra muy maltosa. Es la birra, en denominación de birra 100% malta, la birra más ligera del mundo. Es muy rica. Y es muy liviana. Y es muy rica. A los dos le pregunto, ¿se ven viviendo mucho tiempo en Italia o en algún momento viene la vuelta, regreso a casa? ¿Quién lo sabe, Iván? Cuando nos lleve la birra. Claro. El producto está. Y está circulando por Colonia. Estamos sacando la segunda. Una birra roja. Sí. Dedicada. Red Ale. A Piazza Vittorio. Es muy rica. Es muy sabrosa. Esta birra es mi preferida. Fijate el orgullo con el que me muestra las botellas y el producto en general. Me encanta cuando alguien que viene de tan lejos puede concretar exitosamente su sueño después de tanto lucharla.